Chicas, pero rápidamente cambiando abruptamente de tema, les cuento que a sólo un mes de la ceremonia de coronación como el legítimo soberano del Reino Unido, el rey Carlos III preocupa por su estado de salud, el monarca ha sido visto en los últimos días con sus manos, con sus deditos algo hinchados y dicen que esto es un síntoma que podría estar relacionado con una infección grave, esperemos que no sea así, esperemos que se aclare y que el monarca pues no esté mal de salud. Chicas ha dicho que él padece de una enfermedad justamente que le inflama sus órganos y entonces por eso se ha dicho que quizás mucha gente sería bueno que le pase el reinado a su hijo William directamente porque de verdad que ha sido difícil. Son longevos ahí así que yo no creo que un doctor viene y le da unas medicinas y ya se le quita y después está listo para recibir su corona. Gracias. Gracias. Gracias.